hola amigos y amigas aquí tenemos las patatas que compramos ahora ya 11 días patatas que compramos ahora 11 días para la siembra de patatas apenas tenía yemas tenía muy poquitas yemas y lo que son brotes ninguno pues ya la hemos sacado de adentro de la casa teníamos debajo de una cama con lo que en esta caja y lo que esta manta que tenemos ahí adelante cubierta y en 11 días pues fijaros la cantidad de yemas que le han salido ya la tenemos preparada para lo que es la siembra de patatas ya la vamos a empezar a sembrar pero de esta manera con estos brotes nos aseguramos una siembra prácticamente segura porque la patata debe de tener brotes si no tiene brotes también salen pero bueno de esta manera ya teniendo los brotes pues nos aseguramos de que ya están en camino bueno pues lo primero que hemos hecho ha sido desinfectar lo que es la navaja como desinfectado con arco de 96 vamos a ir limpiando con ese trapo y la hemos desinfectado y ahora vamos a pasar a lo que es partir lo que son las patatas la patata el tamaño idea sería de 30 a 40 gramos ahora lo vamos viendo bueno pues ya tenemos nuestras patatas cortadas lo que es la parte que vamos a sembrar lo que nos ha sobrado lo vamos a dejar para la cocina vamos esto para patatas para tortillas de patatas y el peso medio que le hemos dejado pues está entre 50 y 60 gramos un poquito más de lo que yo había dicho antes pero bueno no pasa nada porque hay quien la siembra con más peso y que hay incluso quien la siembra entera bueno pues ya la tenemos todas preparadas y al final hemos sacado creo que son 30 y tantas cerca de 40 matas 37 38 me he contado bueno ahora lo vamos siguiendo viendo bueno pues como incrementarle un poquito más de abono porque ya la mucha bastante pero lo único que no le echado ha sido un poquito de humo de lombriz también lo vamos a poner un poquito voy echando así le caiga un poquito lo que es todo el bancar que esta tierra ya no hemos lo hemos visto en otros vídeos que está bastante bien alimentar pero el humo de lombriz no se lo había puesto le vamos a poner un poquito antes de lo que es la siembra de la patata que ya la vamos a sembrar de esta manera pues ahora lo volvemos a mover un poquito y ya preparar el surco para lo que son la siembra de las patatas ahora lo vemos bueno pues movemos un poquito lo que es el humo de lombriz también para que la tierra pues se quede bien mezclada de esta manera pues los nutrientes se queda bien repartido en lo que es toda la tierra ya os digo que esta tierra pues desde un principio que empezamos a abonarla pues ya la hemos echado de todo hemos echado estiércoles de caballo, compos ahora la estamos echando el humo de lombriz la hemos echado harina de hueso, tierra de diatomea, tierra vegetal y seguramente algo me sorvira por ahí voy a decir que esta tierra está bastante completita con lo que son nutrientes mira, aquí tenemos un saco que también vamos a probar este año de nuevo a sembrar en saco solamente para experimentar bueno, ahora lo vamos viendo bueno, pues ya tenemos las patatas lo que es en el bancar la hemos cogido y le hemos hecho un caballón en el medio y le hemos ido poniendo las patatas en dos surcos ya lo único que queda es enterrar la patata porque la patata con que esté solamente a 5 o 10 centímetros de lo que es la superficie de suelo pues con eso basta de esta manera enterramos lo que son todas las patatas y después cogeremos y echaremos lo que es la tierra sobre las patatas del caballón del medio bueno, mira, para que lo veáis de esta manera la vamos enterrando y ya con 5 o 10 centímetros no necesita la patata más porque después necesitará algo más de tierra pero después la agregaremos conforme salgan las matas ya le iremos agregando tierra pero con eso basta de esta manera pues ya tenemos nuestras patatas de esta cosecha a sembrar de esta siembra bueno, pues ya estamos acabando de cubrir lo que son todas las patatas como llevan dos surcos este banca tiene 4 metros 60 por 60 aproximadamente son 3 metros cuadrados pero con eso está bastante bien ya hemos puesto pues 17 por 2 34 matas de patatas aquí en dos surcos ahora la parte del medio pues la podemos hacer un pequeño surco porque la parte del medio pues no tiene no tiene lo que es la patata la patata queda en los lados pues ahora aquí cogemos y hacemos un pequeño surco que ahora lo iremos bien bueno, pues como podéis ver los surcos se han quedado perfectos antes había un caballón en la parte del medio y ahora son dos pequeños caballones en lo que es la lo que es donde están las patatas a sembrar los surcos no han quedado tan perfectos porque con ayuda de esta escoba pues lo vamos peinando lo que es la tierra primero hacemos el surco y una vez que los tenemos hechos pues cogemos y los repasamos los repasamos bien con lo que es la escoba y se quedan perfectos bueno, pues ahora vamos el siguiente paso es el riego que lo vamos a preparar y ahora lo vemos bueno, pues ya tenemos preparado lo que es el riego también pero antes de ver el riego vamos a coger y vamos a sembrar aquí en este saco lo que he preparado es cuatro patatas estas solamente las tengo que empujar eso cinco o diez centímetros para abajo de lo que es la tierra y con eso es suficiente necesita más las tapamos bien con las manos lo que es la patata y ya está aquí ya lo tenemos sembrado ahora vamos a ver el riego el riego lo tenemos por goteo como podéis estar viendo ahí todos los goteros pero el primer riego que le vamos a dar se lo vamos a dar con la pegadera por lo menos los primeros días y se lo vamos a dar con lo que es agua del tanque y se lo vamos a echar lo que es en el centro del caballón que hemos hecho de esta manera darle un buen riego la patata ahora que está recién sembrada no le puede faltar lo que es la humedad porque si no se se pudriría seguramente la patata tiene que estar humedecida le damos lo que es un buen riego en este caso se lo voy a dar yo con agua de estanque que también tiene bastantes propiedades le vamos a dar un riego a todo lo largo de lo que es el bancar y aquí ya si podemos decir que ya las patatas las tenemos ya lo que son sembradas y con lo que es eso que llego ya ya lo único que hay que estar pendiente es de la humedad y los goteros todavía no los he probado pero los voy a poner en forma manual y voy a ver si van bien porque los goteros estos son los de que teníamos la temporada anterior y algunos pues pueden coger y se pueden estar destruidos y si hay algunos destruidos pues eso lo iremos cambiando ahora mismo le está saliendo lo que es todo el aire y ya empieza a gotear mira ya tenemos los goteros por lo que estoy viendo funciona todo pues esto nos va a quitar bastante trabajo porque están programados y se pueden programar dos veces al día las patatas las hemos sembrado a lo que es una cuarta el ladrillo un ladrillo tiene una cuarta pues en el centro del ladrillo hemos puesto una patata y otra patata entonces el agua cae en un lado y cae en el otro de esta manera pues tenemos todas las patatas que hemos sembrado cubiertas de lo que es riego pero fijaros lo bien que cae el agua y la del saco pues es de lo mismo el saco solamente hemos puesto un gotero se lo regularemos a lo mejor le bajo un poquito lo que es la gota porque la tiene demasiado grande y esto solamente hay que apretar un poquito lo que es el grifo mira ya va cayendo menos si te pasa pues no cae ya está mira ahí ahí me gusta más ya si veo que le hace falta algo más de humedad pues ya se la echaré yo con la regadera o la abriré lo que es el grifo pero los primeros riego con la regadera y ya después con el gotero que va de maravilla ya tenemos nuestras patatas a sembrar solamente esperar para cosecharlas de abril a junio bueno pues esto es todo espero que os haya gustado no